Tinto el público, vos que manejás a los dos, que estás allá en Argentina, allá decís una cosa y acá tenés que cambiarla, vos podés tirarla. ¿Se venga tan bella? No, al principio de la relación sí, hoy por hoy ya no pasa nada. Los vi pasar por la alfombra y dije, esta yo no me la pierdo. Tengo que venir. Ya que vos nos sorprendiste así, nosotros te queríamos sorprender a vos. Me encanta. Chicos, sus primeras premiaciones, sus primeros premios. Gracias por acompañarme. Coco, ¿con quién andará? Como si fuera poco, no tengo buena hora, la FIT. Bien, ahí está. Ya largamos todo. ¿Querés que te pidamos la hora? Así me voy a hacer el reloj. Miren, qué lindo se pusieron ellos. Estamos con amigos de la casa. Me ayudaron mucho, así que un abrazo a gente que habitualmente no ves o que ves por televisión. Somos todos colegas. Estoy viendo a mi amiga y a mi amigo. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Ustedes también los veo en medio compost. Porque mirá lo prolijo, lo lindo que... Cata, qué linda. Por favor, corre la juaza. El escote que se puede para la edad. Perdóname. Para la fisonomía. Pero bueno, todo natural. Ese, bueno, es el bien que tengo. Cata, Gucci, olvídate. Por favor. Olvídate. Mirá que esta mujer estuvo peleando hasta el último momento, hasta el último instante. Estaba, qué hago, qué voy, cómo voy, con los detalles. Realmente espectacular. ¿Estás blonta? No es changa estar a tu altura. ¿Cómo? No es changa ponerme a tu altura. Mirá que la última vez, la última vez nos llevamos el premio. Ya estamos en tiempo de forma. Tirame las agujas, por favor. ¿Qué se pasó? Diez minutos. ¿Qué se pasó? Nos vamos a...